hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí está el nuevo combo de pesca ustedes saben este fue el carrete que me ha regalado mi esposa está en el sol para que lo puedan ver bien es un daigua bg 3000 tiene un sedal power pro color amarillo de 30 libras y nada pues la vara que le hemos puesto para combinar este combo es una star rod de 8 pies y es de 6 17 así que debe ser un peso mediano y es de 8 pies nada vamos a estar probando estamos aquí en la bahía de tampa y vamos a estar aquí probando hoy que podemos agarrar con el nuevo combo que la marea está súper baja pero esperemos que en un ratito empiece a subir se metió a la suerte del mundo es que podemos agarrar el señuelo que estamos usando es un mac cristal mino de 125 es azul plateado y rosado por abajo que vamos a ver no sé camina súper bien amigos así que sí ahí está la primera captura amigos pues al parecer es una trucha pues primera captura amigos con el con el combo ahí está bueno igual la íbamos a surtar ok bueno amigos pues ya he tratado como media ahora con este señuelo y solo uno he podido agarrar ok una trucha vamos a cambiarlo a ver qué tal la marea está muy baja demasiado baja y el agua se ve bien turbia así que le vamos a poner este otro más cristal mino de 105 este es un poquito más chiquito pero definitivamente con otros colores no 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 Veremos a ver qué pasa. Ahí está, amigos. Pareciera robalito esa, amigos. Bueno. Sí. Pareciera robalito esa, amigos. Bueno, una trucha, pero la he robado. Sí. Ahí está. Muy bueno, amigos. Pues, soltémosla. Ahí se va. Miren cómo se camuflajea dentro de las matas. Ahí se va. Ahí está, amigos. Miren qué buena trucha ha mordido ahí. Miren eso, amigos. Qué belleza de trucha esa. Sinceramente, está súper buena. Miren eso. Debe tener casi 20 pulgadas esta trucha, ¿ok? Igual vamos a soltarlas, amigos. Ahí va. Muy buena. Muy buena. Ahí está, amigos. Otra buenísima, amigos. Otra buenísima trucha, amigos. Pues, hoy las que están cayendo están súper buenas. Bien. Miren, amigos, otra más. Súper buena que están cayendo hoy. Deben tener casi 3 libras estas truchas hoy. Vamos a soltarlo, ¿ok? Muy bueno, muy bueno. Y todo. Bueno, empezamos con el otro señuelo, pero con este es con el que están picando ahora mismo. Ahí está, amigos. Otra truchita. Tiene muy buen tamaño esta también. Miren, amigos. Otra más. Muy bueno. Muy bueno. Tiene muy bueno. Vamos. 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 Ahí está, amigos, una prucha más. Pues sinceramente, amigos, se están picando de buen tamaño hoy. Ahí hay uno, amigos. Mira lo que es, amigos, un ladyfish. Ahí está. Ahí está, amigos. Pues ya empezaron a picar las más chiquitas ahora. Ahí hay algo, amigos. Chiquita. Una chiquita, amigos. Ahí está. Ahí está. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Este es el señuelo con el que prácticamente las hemos sacado todas. Es un Mac Cristal Mino de 105 y es color rojo con dorado. ¿Ok?